¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Por qué preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? ¡Excelente! Once more? Why? Why do? Why do you? Why do you ask? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Por qué preguntas? Great! Why do you ask? Y esto quiere decir... Great job! ¿Por qué preguntas? See you! Take care!